voy a coger éste no no yo quiero ir con éste yo quiero ir con éste no quiero cambiar de héroe que ya lo escogieron bueno iré con éste no sé cómo es ésto ya vamos con ésta vamos real y le ayer prendí por la noche como a las ay perdóname 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 ay ay lo siento lo siento como a las ocho y media creo que prendí ayer y le cómo están cómo estás y le justin ayer como a las ocho y media tengo que averiguar cómo darte moderador justin quiero darte moderador no 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 sólo puede haber uno ay no le entiendo éste éste vuela ah 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 no no pasa nada un nuevo enfoque hay no me gusta éste héroe vamos vamos corre 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 Tus amigos necesitan ayuda ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Atenea ¿Cómo te va? ¡Ay! No me gusta este personaje ¡Qué partidos! ¿No? ahorita ya terminaron y ahora nos falta octavo cuarto cierto quienes se enfrentan justin ilustranos quienes se enfrentan ay malparidos si justin si tú vas a hacer pero tengo que aprender cómo lo doy tengo que dar moderador tengo que dar este como es moderador que más yo sé que fue mal amigos ya lo sé yo lo sé eso es lo mismo moderador y vivir hay bueno la tema te hay que yo sé a malparido jajaja brasil croacia eso lo quiero ver argentina holanda a ver brasil croacia eso ellos cuando juegan bien a centrar la mente eso jay lo que tú has dicho lo que tú has dicho modo vip el mood y el vip eso es homero es homero lo que dijiste espero no sé cómo hacerlo no superan está en el no 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 Marruecos Eso está potente Marruecos vs Portugal Inglaterra vs Francia Eso está Eso está potente Parece una jet Parece una jet Parece la jet voladora Del Valorant Que gane Brasil Si, yo también quiero que gane Brasil Win Esto parece una jet Este personaje No sé si así sea Pero parece una jet Oigan, estamos jugando por primera vez Al Overwatch Y acabamos de volvernos afiliados por aquí ¡Ven a-a-a-a-a! ¡Gono, Rhea! ¡Gono! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ojalá, ojalá Ojalá gane Brasil, la verdad Yo sí quiero que gane Brasil Siempre hay cosas por aprender Defiendan el objetivo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? brasil amigos ojalá este brasil contra holanda va a ser bueno va a estar muy bueno de verdad va a ser muy bueno vamos 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 corre 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 anda ahí gani A ver Mírale, mira El duardo legal